Ya sé dónde quiero ir ¡Ah! ¡Aquí está mi chiquitina! ¡Ay! ¡Ay! ¡Aquí está mi chiquitina! ¡No me tome! ¡Párenme! 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 Ya sé dónde quiero ir Ya tengo claro qué quiero decir Es un estado que me hace bien Viene de golpe, me vas a entender Ahora te toca a ti Ya tienes claro qué debes decir Esa alegría y ese bienestar Van convirtiendo en esa superestar Ya siento la energía Que vuelve a compañía Se siente el escenario Y el grito necesario Euforia, grita la gloria Grita, la gente grita Canta, siente la euforia Porque si queremos cantar Euforia, grita la gloria Grita, la gente grita Canta, siente la euforia Porque si queremos cantar Porque si queremos cantar Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Mi talento me hace ser quien soy Y esa euforia nace en mi interior Cuando me llega el tiempo de cantar Ya no hay que me pare, quiero disfrutar Ya siento la energía, qué buena compañía Se siente el escenario, lleva el grito necesario Que vaya, grita la gloria, grita, la gente grita Canta, siente la euforia, aunque sí queremos cantar Siente la euforia, quita la gloria, grita La gente grita, canta, siente la euforia, aunque sí queremos cantar Euforia, quita la gloria, grita la gloria La gente grita, canta, siente la euforia, porque sí queremos cantar